Matías Rossi, felicitaciones. Una pole position que te sirve por lo menos para golpear primero entre los candidatos al título. Sí, la verdad que contento. Ha sido un buen día, un día positivo en el funcionamiento del auto. Así que una pole provisoria que nos da realmente tranquilidad, saber que el auto sigue bien. Y bueno, contento. Un buen comienzo acá en San Nicolás. Es bueno haber arrancado rápido porque caíste bien ya en el primer entrenamiento. En el segundo estuviste ahí cerquita también de los primeros lugares. Y en la clasificación volviste a pegar. Sí, exactamente. Una clasificación que por ahí no obtuvimos el tiempo que queríamos. No hubo una mejora grande con el neumático. Así que después, bueno, contento porque el auto sigue manteniendo ese nivel. Y a pensar a ver de qué manera por ahí podemos aprovechar mejor la goma nueva mañana. ¿Cuánto sirve desde lo deportivo, desde lo anímico haber quedado con esta pole provisoria? Sirve, sirve, pero la carrera es el domingo. O sea, hoy es como que volvimos a estar bien en ese nivel de siempre clasificando. Y bueno, esperaremos el día domingo. ¿Mañana será un día como para tratar de refrendar lo que se hizo hoy o quizás te deja tranquilo haber hecho este tiempo? Creo que se puede llegar a mejorar. La pista no me parece que esté en óptimas condiciones hoy en cuanto a la suciedad del asfalto. Así que si me preguntaba a priori ahora, creo que mañana se puede mejorar. Y con respecto al tema de la pista y la mejoría que se puede dar por cuando se va limpiando, con el tema de las series, clasificar entre los primeros tres lugares, ¿la diferencia entre el 1, 2 y el 3 puede llegar a variar en el tiempo de la serie? Sí, puede llegar a variar, pero no es algo que nos tengamos que preocupar. O sea, siempre uno busca hacer el más rápido en clasificación y después desea que la pista esté con normalidad. ¿Cómo puede llegar a darse la carrera por lo que pudiste ver, por la experiencia que tenés con el Super TC2000, con respecto a la pelea que puedas llegar a ver en pista? Bien, la veo bien. La verdad que es una carrera que puede ser linda, interesante. Así que me gusta la pista, lo vengo diciendo de toda la semana previa, es un lindo circuito. ¿Has buscado o has visto algún lugar de sobrepaso, girando en el auto, en el simulador? La curva 3. La curva 3, lo digo claro, es quizás el hecho de tener que frenar doblando. Exacto, es una curva difícil y creo que puede haber sobrepaso ahí. Bueno, Matías, gracias por pasar por el mundo a por y felicitaciones por la pol provisoria. Gracias a usted, un abrazo, un saludo a todos.